Yo quiero saber quién está conmigo. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Muy bien. Así que esto, ¿qué? Tomar pan y vino. Comer el pan y tomar vino. A eso se le llama en la Biblia la santa cena. Hacer uso del cuerpo y hacer uso de la sangre. Utilizar un arma espiritual cuando la muerte viene y extiende sus alas como un ángel, que es como una dimensión. Cuando hay ministraciones sobrenaturales, estorbos, conflictos, problemas internos y externos. Cuando hay poderes que nos atacan, vicisitudes que nos estorban. Y en esos momentos viene Dios y nos enseña que la muerte, la única manera en la que puede ser repelida es a través de la vida. Y la Biblia dice que la vida está en la sangre. Usted y yo hemos recibido vida espiritual y vida eterna a través de la sangre del Cordero de Dios. Cuando vienen los conflictos terribles a nuestras vidas, es un buen momento de recogernos y de permitir que sea Él el que nos ministre. Porque si Dios no nos ministra en vano, usted y yo hacemos todo lo que hacemos. Aún en vano podemos ir a la iglesia. Y la intención de Dios de ir a la iglesia es que usted y yo vengamos con conocimiento. Y que entendamos que este lugar dice la Biblia que será llamado casa de oración y puerta del cielo. Usted entra a orar y tiene acceso a la presencia de Dios. ¿Para qué va usted a entrar al cielo? Para postrarse delante de su presencia. Porque usted y yo necesitamos que perdonen nuestros pecados. Necesitamos que Dios nos ministre gracia y misericordia. Necesitamos que Dios nos toque para alabarlo, para adorarlo y para darle a Él lo que a Él le pertenece. Nadie, hermano amado, va a recibir si primero no da. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Usted tiene favor, usted tiene gracia y usted tiene bendición. Por eso le da a Él gracias, le da gloria, le da honra, le da alabanza y luego Él le escucha. Él le bendice. Si usted vino necesitado, si usted vino emproblemado, si usted está triste, si usted está enfermo, si usted está en opresión o depresión, si usted necesita un perdón de pecados, la sangre de Cristo Jesús tiene todo el poder para tocarnos, para limpiarnos, no sólo de todo pecado, sino de toda maldad. Está al alcance de su mano. ¿Quiere usted a Dios? Escuche lo que dice Mateo capítulo número 26. Nada más que ahí se equivocó alguien. Es la última Pascua que los judíos iban a celebrar. Porque ellos la celebraban cada año como un memorial y un mandamiento de Dios Padre. Iba a ser la última Pascua que era una Pascua. Perdón, Mateo 26. Yo quiero que usted me ayude a entender que una Pascua, hermano, cada año la celebraban los judíos con un animalito, con pan sin levadura, con vino. Se sentaban en la mesa y comían y bebían. Y Jesús, como judío, viene con sus discípulos, que son judíos, y se reúne con ellos. Y les dice que va a tomar la última Pascua porque va a inaugurar la Santa Cena. Pero yo quiero que me ayude a pensar esto. Jesús viene y habla con sus discípulos. Yo leo la Escritura y usted, por favor, si es tan amable, se pone sobre sus pies. Solo un versículo, Mateo 26, 18, lo puede leer en su Biblia o lo puede leer en la pantalla. Y dice la Escritura. Y él dijo, ir a la ciudad, a cierto hombre y decirle, el Maestro dice, mi tiempo está cerca. Y ahí va a ir a la cruz, y ahí va a morir. Y él habla de sí mismo. Y antes de que eso suceda, dice, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Tome su lugar si usted es tan amable. ¿Cuántos dicen gloria? A Dios. Quiero que me ayude a entender la Biblia, la Palabra de Dios. Por favor, sea todos y cada uno de los que estamos aquí, cordialmente, bienvenido a el estudio de la Palabra de nuestro Dios. Vamos a ver, yo le hablé tres, cuatro, cinco, diez palabras. Ahora déjenme leerle lo que le hablé. Éxodo capítulo 12, versículo 7 y versículo 8, dice la Escritura que el Padre, el Dios de Israel, había establecido y estipulado lo siguiente. Y van a matar un animalito en cada casa. Y tomarán de la sangre del cordero, sin defecto, macho. Oiga, y la pondrán en los dos postes. La puerta de la casa, y en el dintel, señal de la cruz del Calvario, de las casas en que lo han de comer pan y vino. Iban a comer la carne del animalito. Versículo 8. Y aquella noche, la última, después de las diez plagas que derramó Dios, sobre Egipto. Oiga, comerán la carne asada al fuego. Porque Jesús iba a tomar nuestro lugar, y como cordero tenía que ser ofrecido el holocausto. Iba a ir al corazón de la tierra para que usted y yo no vayamos al infierno. Y panes sin levadura, con hierbas amargas, el dolor, la angustia y el sufrimiento que el Cordero de Dios iba a experimentar, lo comerá. Observe. Verso 12 y verso 13. Y cierro esto. Vea a Dios Padre. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Haceré de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Firma. Dios. Jehová. Hermanos, como hemos estado estudiando la dimensión de la muerte martes y viernes, vamos a ver cómo nosotros aprendemos de parte de nuestro Dios que es justo y necesario utilizar en ciertos momentos difíciles y terribles de nuestra vida la sangre del Cordero de Dios para poder reprender a la muerte. La Biblia dice que fue por el sacrificio de un Cordero Pascual que el pueblo de Israel fue librado del ángel de la muerte. En esa noche, hermano amado, Dios envió del cielo a la tierra como un juicio a el ángel de la muerte. Y todo hogar donde no hubiera sangre, entraba el ángel de la muerte y mataba como un juicio divino de parte de Dios a todo primogénito. No solo en los hogares, sino aún en el campo de los animalitos. Hermanos, hermanos, hermanos amados, a excepción del pueblo de Israel que fue librado del ángel de la muerte, porque el ángel de la muerte cuando llegaba e iba a entrar a un hogar sin graba la sangre, no podía entrar por motivo de la sangre del Cordero. Dios quiso librar a su pueblo Israel del ángel de la muerte, pero como un símbolo y como una representación, hermanos amados, la única forma y manera de ser librado del ángel de la muerte era a través de la... La muerte era a través de la muerte, hermanos, hermanos, no podía... Y eso es un tipo y una representación de lo que iba a pasar en el futuro, cuando Dios Padre enviara del cielo a la tierra a su Hijo Jesús en Cristo a morir en la cruz del Calvario para que derramara hasta la última gota de su sangre por los pecados, hermanos, y librar a su pueblo del ángel de la muerte. Por eso la sangre sería la señal que libraría a Israel del juicio de la muerte. Y ellos dentro del hogar comían la carne, hermanos, y cuando ellos estaban comiendo la carne y bebiendo, hermanos, ellos tendrían la fuerza y la salud necesaria y la salud espiritual para poder salir de Egipto y hacer un largo viaje hacia un lugar llamado la tierra prometida que fluye leche y miel. Usted y yo estamos en el desierto de esta vida y tenemos la sangre del Cordero de Dios. Él nos limpia de todo pecado, Él nos ha librado del infierno y de la ira del Padre y estamos haciendo un viaje porque usted y yo tenemos un destino, el cielo, la tierra que fluye leche y miel como pueblo de Dios por el sacrificio, por la sangre, por el amor, por la gracia, por la compasión y la misericordia de nuestro Dios. Hermano, no es del que quiere ni del que corre, es de aquel pues que mi Dios tiene misericordia y Él tuvo misericordia de usted, Él tuvo misericordia de mí. Él te llamó, Él te escogió, Él te amó y Él te tiene en sus caminos. Pero Jesús, nuestro Cordero Pascual ha venido a librarnos de la esclavitud del pecado y de la opresión del diablo. Por supuesto, con su sangre preciosa, hermano, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Usted y yo somos y seremos libres de la condenación eterna y comiendo su carne y bebiendo su sangre. Estoy hablando de tomar la santa cena, usted y yo tendremos las fuerzas y la salud espiritual necesaria para hacer nuestro viaje hacia la tierra prometida. La Pascua era solamente un recortatorio de la sangre que con dinteles, los dinteles eran como un Q-tip gigante, hermano, donde tomaban lebrillos o recipientes, derramaban la sangre, tomaban, hermano amado, donde ellos mojaban con ese gigante como Q-tip, mojaban con la sangre, rociaban la sangre sobre las puertas, la untaban. Entonces, la sangre, hermano amado, de ese Cordero de Dios, rociada en las casas, en la puerta, traía la protección del juicio de Dios. Hoy la sangre está en la puerta de su corazón, hoy la sangre del Cordero de Dios está sobre su cabeza, está sobre su vida, está sobre su hogar, está sobre su familia, porque hay un mundo espiritual y hay un ángel que es el ángel de la muerte, que está en esta tierra trayendo juicio, matando, robando y destruyendo nosotros por la sangre de Cristo Jesús. Tenemos la protección total y completa del juicio de Dios. La Biblia dice en el Nuevo Testamento Colosenses, capítulo número uno, que los que son cristianos, hermano, hermano amado, dice que Dios vino, extendió su mano y los libró, Dios intervino, Cristo Jesús, el cual nos ha librado del poder, de la autoridad, de la potestad, de las tinieblas. Oiga, 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 no solo intervino y nos perdonó, nos levantó, nos limpió, hermano amado, sino que nos trasladó el reino de las tinieblas al reino de la luz. La sangre de Cristo Jesús dice que nos protege del juicio del reino de la sangre. Estoy viendo el poder del Padre. Estoy viendo el poder del Cristo. Estoy viendo yo aquí el poder del Espíritu Santo. La obra de la redención es completa. Cristo Jesús, hermano amado, estoy leyendo que nos compró a precio de sangre. Por esa razón usted ha venido, no porque quiso, Dios lo trajo para recordarle cuál es el valor que usted y yo tenemos delante de la presencia de Dios, el cual nos ha amado incondicionalmente. Sí, Él nos equivocó. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Él está sentado en su trono y sus misericordias nuevas son cada mañana. Usted no es glófano. Usted no es glófano. Usted tiene un padre. Usted no es pastardo. Usted es hijo, hija de Dios. Réjale al Señor. Gracias por la identidad de hijos de Dios. Simiento de Dios. Cristianos con sangre. Sí, réjale. Gracias. Dios quiere que recordemos el valor que tenemos para Dios y, hermano, lo que costó la salvación de nuestra alma. Primera de Corintios, capítulo 11. Así se llama el tema. Al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le enseña a la iglesia esta gran verdad. Porque yo recibí el Señor. Lo que también os he enseñado. Que le enseñó Pablo a la iglesia que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. Y ahí va a ir a la cruz. Viene y toma pan. Siguiente verso, por favor. Lo eleva al cielo y da gracias. En el mundo espiritual, esto tiene un valor impresionante. Y luego lo partió y empezó a hablar a sus discípulos diciendo esto. Toma. Comer. Esto es mi cuerpo. Hoy era la noche del Cordero Pascual. Hermano, y el Señor estaba hablando que era el Cordero de Dios. El Padre había dicho que era necesario que un Cordero moriera por toda la nación, por las familias y por todo el mundo. Ya estaba el Padre cansado de la figura y del símbolo de los animalitos. Y ya no quería animalitos. Ahora, una vez y para siempre, él iba a ir a la cruz del Calvario. Pero antes de ir, le enseña este misterio a la iglesia. Esto es un cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto. En memoria de Dios. Amén. Por favor. ¿Puede usted utilizar su memoria? ¿Puede usted utilizar su mente? ¿Puede usted enfocarse en algo que Jesús está diciendo en la iglesia? Por favor. Recuerde. Que el eje del Evangelio y la esencia del Evangelio es la muerte de ese Cordero. En esa cruz del Calvario. Verso 25. Dice. Así mismo tomó también la copa que representa pacto, que representa ministerio, que representa muchas cosas. Jesús la elevó al cielo después de haber cenado. O sea, después de comer el pan y diciendo. Esta copa es el nuevo pacto. El nuevo pacto es mejor que el antiguo. El antiguo era sombra y figura caducó. Se terminó. Viene el nuevo pacto. Antes era el sangre de a mi malito. Ahora era una sangre perfecta y pura. El nuevo pacto en mi sangre. Hacer la copa y el pan. Esto. Todas las veces que la bebieres. En memoria. De mí. Por favor. Esto es profundo. Verso 26. Yo quiero que vean el siguiente verso. Así. Todas las veces. Que comieres. Es una representación. Es una figura. Es un pacto de amor. Es un recordatorio. Es un memorial. Gloria. Y bebieres. Es una copa. El mundo espiritual se activa. Los ojos de billones. Y billones. De ángeles. De demonios. Ven el pan. Y ven la copa. Los ojos del padre. Los ojos del hijo. Los ojos del espíritu santo. Los ojos de Monse. Los ojos de Josué. Los ojos de Lía. Los ojos de David. Los ojos de Pablo. Los ojos de todos los santos. Que están en los cielos. Y miran. Y impactados. Y adorados. El cuerpo. Y la sangre. Ese primero. Que hizo un pacto con la iglesia. Oiga. Así pues. Todas las veces. Que comieres. El sexto pan. Y el sexto pan. Y el sexto pan. Miren lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una proclamación. Y una declaración. En el mundo invisible. La muerte del Señor. Anuncias. Y también. Su venida. Gloria a Dios. Hermano. Esto es impresionante. Estoy leyendo. Que Cristo. Jesús. Quiso ser. Recortado. Gloria a Dios. Hermano amado. Por su cuerpo. Flagelado. Herido. Y por su sangre. Derramada. Hasta la última juta. En la cruz. Del calvario. Hermano. Por cada uno. De nosotros. Jesús. Estableció. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y es para celebrar. Su muerte. No solo su muerte. Su resurrección. No solo. Su resurrección. Sino que también. Su venida. Porque Él volverá. Luego. Con su iglesia. Que lo ama. Que lo busca. Que lo espera. La trompeta. La trompeta sonará. Y los mandos. El Cristo Jesús. Resucitará. Primero. Luego. Nosotros los vivos. Seremos cambiados. Transformados. En una mil cerrable ojos. Y todos estaremos. En el Señor. En los aires. A eso se le llama. A las bodas. El cordero de Dios. De Cristo Jesús. Con su iglesia. Iglesia. Novia. Esposa. La de a la del amado. De tu alma. Recio. No lo oigo. Recio. Con su iglesia. Con su iglesia. En la de a la del amado. Alguien. Que diga. En la gloria. Alguien. Alguien. Diga. En la gloria. Dios. No lo oigo. Donde estamos. Arredimidos. Donde estamos. Que aman a Dios. Habrá alguien. Que quiera ayudar. A levantar. En el nombre. De Jesús. De Dios. Cristo Jesús. Estableció. Un memorial. Y en este memorial. Cristo Jesús. Quiere que celebremos su muerte. Su resurrección. Y su venida. Oiga esto. Préstame su mente. Porque Jesús. Quiere tomar su mente. Los que se. Divagan. Y se van para otros lugares. Regresen. Estén aquí. Porque en veces. Mira uno en los ojos. Y no va a ir. Oh. Mi hermano. Amado. La gente se ausenta. Cristo Jesús. Quiere tomar nuestra mente. Y a Dios. La Biblia dice. Que debemos de amarlo a Él. Con toda nuestra. Mente. Cristo Jesús. Anhela. Y desea. Que en estos momentos. Usted y ve. Enfoquemos nuestra mente. La mente es una maravilla. Que nos puede hacer viajar. Dos mil años atrás. E imaginarlo. Hermano. La cruz del campano. Si quiere imaginarse. La película de la pasión. Imagínensela. Para que tenga una fisura. Un ángulo. Un pequeño. Un pequeño hermano. Pensamiento. Por irregal. De lo que sufrió. Ese cuerpo bendito. Ese cuerpo perfecto. Ese cuerpo exenso. El oro. Perciera la muerte. El oro inocente. Los culpables. Somos nosotros. Éramos nosotros. Imagínense por favor. La cruz. Del calvario. Imagínense. Jesús quiere que enfoquemos nuestra mente. En su muerte. Y es. La muerte. Que él hizo. Por amor a nosotros. Así nos amó. Miren. Extendió. Sus brazos. El amor no es un seraje. Ni una emoción. Ni sentir costillitas. Ni bonito. I love you. Sí. El amor es dolor. El amor es hermano amado. Estar dispuesto. A morir. Capítulo 12. Jesús. Soltó un verso profético. En donde usted se va a imaginar. Una cruz gigante. Del tamaño del mundo. Y a un Cristo gigante. Que lo toman. Y lo ponen en la cruz. Lo laceran. Lo escupen. Y luego lo clavan. Y Jesús dijo así. Y yo. Si fue. Levantado. De la tierra. Imagínese. Un Cristo gigante. Una cruz gigante. En donde las. 360. Naciones del mundo. Todas. Las naciones del mundo. Tienen. Hermano amado. La capacidad. De mirar. Todos los ojos. Los ojos. De las aves. De los peces. De los animalitos. Del monte. Los ojos. De los ángeles. De los demonios. Los ojos. De todas las creaciones. Habidas y por haber. Del cosmos. Del universo. De los cielos. Los ojos. De todos los seres humanos. Cuando ven a ese Cristo. Miren. No soportan. Ni lloran. Un hermano. Que se convirtió a Cristo. Él era boxeador. Y dice que cuando fue. Hermano amado. A ver la película. De la pasión. Ahí se convirtió en él. Empezó a llorar. Porque vio. Todo lo que le hicieron a Jesús. Y se levantó. En medio de la película. Y dijo. No se vale. Él no era culpable. El culpable era. Y empezó a tirar sombras. Y a pelear ahí hermano. Con la película. Porque sintió el dolor. Sintió el llamado. El dolor del cielo. Y sintió. Como el metal. Es atraído por un imán. Empezó a llorar. Y ahí la película. Hermano. Se entregó a Cristo. Pero oiga. Jesús no está diciendo. Si yo fuera levantado. Así como. El metal es atraído por un imán. Dios va a traer. A todos. Sabía usted. Que no hay un poder. Más grande. Sobre la faz de la tierra. Ni en todo el universo. Que el poder del amor. Yo he visto. En las prisiones federales. Y estatales. Donde administré. Por muchos años. Hermano amado. Los hombres que han perdido. Familia. Los hombres que han perdido. La esperanza. Que están haciendo vida. Los hombres que van a. Quitarles la vida. Como una sentencia. Los he visto. A través del poder de Dios. Caer de rodillas. Y llorar. Y clamar. Y gemir. Y suplicar. Y pedirle a ese Dios. Que los perdone. Y he visto a ese Dios. A ese Jesús. Entrar en la vida de ellos. Y tomarlo. Por el poder del amor de Dios. Y levantarlo. Y perdonarlo. Y limpiarlo. Y amarlo. Y hacer los procesos. Hermano. Que maravilla. Es cuando alguien. Mira el amor de Dios. Y siente. Que Dios lo ama. Que Dios lo quiere sanar. Que Dios lo quiere restaurar. Que Dios lo quiere levantar. Que Dios lo quiere usar. Habrá alguien aquí. Que me ayude a darlo. A él. Rezo. No rezo. Porque es para Jesús. Es poder. Amarlo. Es que tú no sabes lo que se siente. Hermano. Que Dios. Es el amor de Dios. No hay nada más grande. A todos. A perdón. Perdón. Aquí dice. Que su corona. Fue de espinos. Aquí está diciendo. Que su corona. Fue de la cruz. Es que tú no sabes. Hermano. De donde Dios nos ha sacado. Y traído. Hermano. Amado. Nosotros entendemos. Y comprendemos. Lo que él está diciendo. Aquí está hablando. De agonía. El dolor. El sufrimiento. Está diciendo. El Espíritu está. En sí. En sí. Derramamiento. De sangre. No hay remisión. De pecado. No quiero que miramos la cruz. Y sabe. En 53. Que él tuvo que pagar. Él tuvo que pagar. Un precio. Que nadie podía pagar. Más él. Herido. Escupido. Le arrancaron la barba. Hermano. Tres horas. Del camino. Golgota. Hasta el monte. De las caderas. Monte de Dios. Donde por tres horas. Era una carnicería. Iba derramando sangre. Pedazos. Hermano. De carne. Iba con una sonrisa. Llevando la cruz. No soportaba. Se cayó una vez. Se cayó otra vez. Quisieron que le ayudara. Y él no. Pereditió. Él tomó la cruz. Porque él estaba dispuesto. Él no sabía nada. Realmente. De la fundación. El mundo. Y dice la Biblia. En el precio. Lo pagó. Con conocimiento. Él fue herido. Por nuestra. Revención. No solo fue herido. Perdió la figura. Tanto golpe en el rostro. Le borraron la ceja. Le arrancaron la barba. Lo escupieron. Le pusieron los ojos morados. Lo inflamado. Molido. ¿Por qué? Por nuestros pecados. El castillo. Nuestra paz. Cayó sobre él. Y por sus heridas. En sus llagas. Fuimos nosotros. Jurados. Brándole palmas. A ese campeón. A ese putá. A ese querido. Perdón. 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 Cuando Satanás. Venga. Contra nosotros. Como un torbequino. Tenemos que hacerle. Recuerden. Recuerden. El sacrificio. De la cruz. Del calvario. Porque allí. Fue. Su ropa. Fue final. Y definitiva. La palabra. De Dios dulce. Hermano. Que en la cruz. Del calvario. Él se hizo. Maldición. Por nosotros. Hizo un cambio. Nos dio su justicia. Nos dio su perdón. Nos dio su paz. Nos reconcilió. Con el padre. Eliminó. Al aquel de la muerte. Eliminó. La vida de Dios. Allí. Llegó. El acto. De decretos. Que no sea contraria. La aclaró. En la cruz. Allí. Exhibió públicamente. Hermano. A todos los enemigos. A todos. Hermano. Los principales. Los gobernadores. Las muestras. Las criaturas infernales. Allí. Él se llevó. Toda maldición. Hermano. Amado. Oiga. Allí venció el pecado. Allí venció el diablo. Y ese imperio cayó. Y nunca más podrá levantarse. Por los suyos. Los destinos. Y gloria. Y la fuente de la espalda. A ese rey. Ahora. Usted quiere. Porque yo si quiero. Eso oigo a la iglesia. Si usted quiere. Puede acercarse. Confiadamente. Entienda. No es usted. Entienda. Que podemos acercarnos. Por el sacrificio. Y por la sangre. Al trono. De la gracia. Dice. Hebreos. Capítulo. Número. Número. Hermano. Amado. Algo muy impresionante. No es por la sangre. De machos. Caprío. Ni de becerro. Antes los animalitos. Cumplían el pecado. No lo expiaban. Era temporal. Pero hermano. Ya no es la sangre de Abel. Ni la de los animalitos. Ahora. Hermano. La misma sangre. De Cristo Jesús. Hermano. Amado. Entró. Y murió. Una sola vez. Y para siempre. Usted puede entrar. Hasta el lugar. Santísimo. Que le detiene. Que le estorba. Que lo para. Que el demonio lo ata. Que el demonio le diga. Quien lo tiene del pescuezo. Quien lo tiene destruido. Quien lo tiene. Lo pasiona en depresión. Hermano. Que es lo que usted. Y no tenemos que hacer. Él ya nos dio. Redención. Nos perdonó. Nos dio vida espiritual. Vida eterna. Autoridad. Poder. Él quiere que usted y yo. Nos acerquemos. Al trono de la gracia. Porque yo lo necesito. Usted lo necesita. Aquí en la iglesia. Están los pecadores. Los enfermos. Los emproblemados. Los peleaeros. Que han venido. Acercarse. Al trono. De la gracia. Ofrenda. De palma. No lo oigo. Le doy palma. Eterna. Eterna. Redención. Wow. Si ya estoy concluyendo. Hay un mensaje. De Juan el Bautista. Que salió. Como una flecha. De la aljada de Dios. Donde pensó un arco. Rompió los aires. Así. Y ese mensaje. De Juan el Bautista. Sigue haciendo eco. Por todas. Las generaciones. Y por los siglos. De los siglos. ¿Cuál es ese mensaje? Vamos a verlo. Está así de chiquito. Pero está así de grande. Y así de profundo. Juan 1.29. Juan dijo. El siguiente día. Juan. Vio. Juan Jesús. Que venía. A él. Y dijo. ¿Mire? Miren por favor. El mensaje. Que sigue siendo eco. El cordero de Dios. Oiga. Su problema es el pecado. ¿Cuál es su problema? Hermanos. Si es el pecado. Dios no tiene problemas. Con el pecado. Porque para esto. Apareció. El Hijo de Dios. Para derramar su sangre. La sangre es el antídoto. La sangre nos limpia. De todo pecado. Y de toda maldad. Oiga Jesús. Oiga el cordero de Dios. Que trata del pecado del mundo. Debemos recordar cada vez. Que nos acercamos a Dios. En oración. Porque los cristianos. Aunque sean veces. Pero oramos en serio. Y cuando oramos. Debemos. Debemos de recordar. Cada vez. Que nos acercamos a Dios. El cordero. Elimina de tu camino y del mío. El pecado. No solo cuando tomamos la santa cena. El pecado. El pecado. El pecado. Tomó en su cuerpo. Todas las consecuencias. De la ley. Y pagó. La deuda. Que nosotros. No podíamos pagar. Yo no sé que te detiene. Yo no sé que te estorba. Pero Dios. Tiene para ti. Para mí algo sobrecultural. Dios. Sanela y desea. De. De su espíritu. Hasta que nuestra copa. Reboce. Dios quiere tocar. Dios quiere fluir. Dios quiere sanar. Dios quiere penetrar. Hermano. Primero. De Corintios. Dios. Perdón. Segunda. Cinco. Veintiuno. Habrá un ser más puro y exceso. No hay nadie como él. En todas las creaciones. A la vida se explorará. Al que no conoció pecado. El único perfecto. Justo. Puro. Israel. Es el único. De ahí todos los seres humanos. Todos. Fallamos. Por eso la Biblia prohíbe. Que pongamos los ojos. En donde no los debamos de poner. Pero cuando los pone en mí. O en su prójimo. O en su familia. En su cónyuge. Amigo. Hermano. Vecino. Patrón. Que se yo. Se le fraude. Y luego. Tiene una pared. Y se le fraude más. Todos. Fallamos. Amén. 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 Todos. ¿Verdad? Todos. Fallamos. Pero hay uno que nunca falla. Y no es. Está sentado a la muestra. Dios. Padre. Y pensamiento. Por ti. Por mí. El día. El día. El día. Al que no conoció pecado. Por nosotros. Qué peligroso es poner los ojos en. Los pobres de nosotros. Los ministros. Al que no conoció pecado. Por nosotros. Oiga. Lo hizo pecado. Todos los pecados del mundo. Cayeron sobre su cuerpo en la cruz. Guau. ¿Para qué? ¿Qué dolor de angustia? ¿Para? Que nosotros. Fuesen los ellos. Usted es justo. Amén. Aleluya. Usted es santo. Señor. Usted es bendito. ¿Lo cree usted? Usted no cree. No es lo que está disfrutando. Él es el cambio de la cruz. Ninguna condenación. No es para los que están en Cristo Jesús. No permita que nadie. Porque yo no lo permito. Ni nada. Ni nadie. Nos acuse. Porque la Biblia dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El único que acusa se llama Satanás. Y los que andan acusando y poniendo un dedo. Avientan cuatro para acá y uno para allá. Y sabe. El único que acusa es el diablo. Y los que acusan se ponen del lado del diablo. Dios tiene un trato individual y personal con cada uno de nosotros. La Biblia dice. Si alguno peca. Para su Dios peca. Si alguno cae. Para su Dios cae. ¿Quién es usted que juzga o yo? Pero si alguno se levanta. Para su Dios se levanta. Si alguno es justificado. Para su Dios es justificado. Usted lo que empieza de su vida. Y no de la mía. Que nadie se meta con nadie. Mía. Personales. Privados. Hermanos. Amados. Y familiares. Dejemos que Dios trate con cada uno de nosotros. El que responde se rayó. El que no. Dele con todo. Justicia. De Dios. En Cristo. No hemos sido nosotros. Consumeros. ¿Sabe por qué no nos han tatemado a mí y a usted? Por la misericordia de Jehová. Porque cada vez que sale el sol. Dice la Biblia. Que salina misericordia. Hermano. Sus misericordias. Nuevas son. Cada mañana. Usted respira. Usted tiene vida. Usted tiene salud. Por la gracia. Por la compasión. Y por la misericordia de Dios. Último verso. Efesios. Cinco. Guau. Veintisiete. Ya sabré mi Biblia. Se acabó. Viene la mina. Esto que estoy leyendo. Le habla Pablo a los esposos. Y nos dice a los esposos. Esposos. Amen a sus esposas. Así como Cristo. Amó a la iglesia. ¿Qué? Concejo. Y uno le puede decir a mi esposa. Ven, te amo. No, 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 no. Cristo. Y amó a la iglesia. Pero mire de qué manera la amó. Vean. La amó de tal manera. Que movió. Por ella. Pero yo lo que estoy leyendo aquí. Es que Cristo Jesús. Amó a la iglesia. Y se entregó. A sí mismo. En un sacrificio. Tivo. Santo. Y agradable. Por ella. La redención. Total. Completa. Por medio de la sombra del Cordero de Dios. Que quita el pecado. Del mundo. A esa sangre. Demole una ofrenda. De caída. Está viva. Está viva. Sí. Está sin agua. Ya tiene en su mano todo. Este puede ser su día. O puede ser un día más. Yo quiero que usted lo considere. Muy seriamente. Ya no voy a leer. Miren. Miren hermano. Dios no está jugando. Perdón. Satanás está jugando. Hermano. Usted tiene problemas. Hermano. Por si no se imaginan. No sabía. Yo también tengo. Tal vez más que ustedes. Y más profundos. Sabe una cosa. Hay gente. Hay gente que está lidiando. Con enfermedades. De muerte. Y era la dinámica del mar. Donde mi hermano. También compartió. Una compañera. Trajo de ella. Porque en exploramos. Tenía cáncer. Mejoró un poco. Pero desafortunadamente. Después. Partió con el señor. Perdón. Hermano. Que tremendo. Y que triste. Es una pérdida. Hablamos. Que si el grano de trigo. No cae en tierra. Y muere. No puede haber vida. Hablamos. A qué tenemos que morir. Como granos de trigo. El grano de trigo. En nuestra vida. Hablamos. El viernes. De la muerte. Sí. Estamos hablando. Que el ángel. Porque es un ángel. Yo morí físicamente. Yo. De esa dimensión. Y hay aquí gente. Que ha gustado. Yo regresé. De ese viaje. Y. Impactado. Marcó mi vida. Para siempre. Pero oiga. Pero oiga. Oiga. Muy bien. Ese ángel. Y esa dimensión. Se manifiesta con maldición. Con ataduras. Con oscuridad. Con adicciones. Con vicios. Con pecados. Con situaciones. Fuertes. Y terribles. Que hagan. Que digan. Y que nos convierten. En hermano. En esclavos. En víctimas. En animales. En gente. Que con conocimiento. Sabemos. Y conocemos la vida. Y conocemos a Dios. Y estamos luchando. Contra poderes. Y no podemos. Porque estamos luchando. Con nuestras propias fuerzas. Y no podemos. Y no podemos. Entonces Dios. Cerramos el ciclo. Porque martes. Viernes y domingo. Es una secuencia de estudios. Que difícil es para el que viene el viernes. Entender. Solamente la muerte. Cuando no entendió. Todo lo del martes. Pero el que viene el martes. Viernes y domingo. Entiende. Completa la secuencia. Y la palabra. Es una semilla. Que trae conocimiento. Y la palabra. Viernes y domingo. Por eso. Dios nos está enseñando. Que con sangre. Y con pan. Se pelea. Contra el sangre. De la muerte. Yo tengo sangre. Yo la voy a usar. Con una. Dios. Aleluya. Si. Es la una. Yo voy a hacer mi biblia. Yo tengo pan. Y tengo vino. Lógicamente. La mayoría somos ex. Alcohólicos. Y ex. Drogadictos. Como es un símbolo. El pan y el vino. Yo uso. Jugo de uva. Usted ya debe entender. Y saber. Por qué razón. Porque es una representación. Es un símbolo. Pan. Y vino. En algunos lugares. Usan vino. Mi respeto. Yo uso pan y vino. Porque es. El jugo de uva. El fruto de la vida. Y Jesús con su labio dijo. El fruto de la vida. Por eso. Usted es redimido. Yo voy a tomar. Tres minutos. Si alguien tiene que salir. Es la una. De la tarde. Con un minuto. Vamos a tomar tres minutos. Para hacer la final. Usted quiere tomar la sangre. Tenga cuidado. Analice su vida. Los que van a tomar. La sangre. Usted la puede tomar. Y puede haber cambios. Puede suceder algo. O si desea. No lo tome. Eso es entre Dios. Y ustedes. Cierre sus ojitos. José. Venga conmigo. Por favor. Con Dios. Aleluya. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos. Hoy. Tenemos. En veces un pan. Y aquí nos ponemos en el altar. Con un pan grande. Y va pasando. Cada uno de ustedes. Y toma un pedazo de pan. Lo arranca. Y toma una copa. Aquí en el altar. Pero hoy. Se lo vamos a llevar hasta su lugar. Para que usted esté tranquilo. Y me regale tres minutos. Haga una reflexión. Haga un análisis. De su vida. Espiritual. Mi hermano José. Va a pasar. Y va a llevar una copa. El jugo de uva. Con un pedazo. Del cuerpo. De Cristo. Jesús. Muy suavemente. Cada uno del que. Anhele y desee. Tomarlo. Lo va a tomar. Porque la Biblia dice. Que Cristo Jesús es nuestra. Pascua. Y que la copa que nosotros tomamos. Es la copa. De la bendición. Porque yo recibí el Señor. Lo que también. Os he. Enseñado. Que el Señor Jesús. La noche. Que fue entregado. Como pan. Y alguien. Y alguien. Nos ha dado. Lo partió. Y lo dio. A sus discípulos. Diciendo. Toma. Comen. Esto es. Mi cuerpo. El cuerpo. Manu. Ese es un memoria. Ese es un memoria. Y digan. Que lo ama. Dele gracias. Mi cuerpo. Que por vosotros. Es partido. Palabra de Jesús. A la iglesia. Hacer de esto. En memoria. Dele. Toma. También la copa. Mi Señor Jesús. Diciendo. La copa. Es el nuevo. Acá. En mi sangre. Es el de esto. Todas las veces. Que la vivierais. En memoria. De mi. Hermano. Cuando hay un funeral. La gente se duele. La gente llora. La gente sufre. Es terrible. Ahorita estamos en un. Momento. Donde estamos celebrando una. Muerte. Una resurrección. Y una vida. Preciosa. Que se entregó. Por cada uno. De nosotros. Yo no sé cuánto. Usted ama a Jesús. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero Jesús dijo. Todas las veces. Que comierais este pan. Y bebierais. Esta copa. La muerte. La muerte. Si la muerte. Yo lloré cuando murió mi padre. Como un niño. Por horas. Lo recordé. Un voluto. Un lamento terrible. Porque amé a mi viejo. Profundamente. Y ahorita que estoy recordando a mi Señor. Y me lo estoy imaginando en la cruz. Como cree que no me duele hermano. Como cree que no siento lo que le pasó a él. Y que a través de eso. Él pidió mi vida. Señor. Yo te amo. Porque tú me amaste. Salí primero. Señor Jesús. Yo no te encontré a ti. Tú me encontraste en la calle. Perdido. Sin Dios. Sin esperanza. Yo era un vagabundo. Un drogarito. Yo iba rumbo al infierno. Y la muerte me esperaba. En una esquina. Cuando interveniste. Y me enviaste a alguien. A quien me hablara de ti. Señor. Ese día. 1986. Primero de enero. A las doce punto del día. Me tomaste. Me abrazaste. Me amaste. Señor. Estaba al borde de la muerte. Al borde. Al borde. Al borde. Y. Y me diste a mi vida. Me levantaste. Del odo cenagoso. Me amaste. Lo perdonaste. Con tu sangre. Señor. Me diste vida espiritual. Y vida eterna. Y han pasado. Treinta y dos años. Han pasado los meses. Desde los días. Desde los días. Las semanas. Las horas. Los años. Y tú has sido fiel y verdadero. Cada día. Cada segundo. Señor. Que maravilla. Es elerte. Es elerte. Mi vida. Lo más grande. Que me ha pasado. Jesús. Te amo. Más que a mi propia vida. Te amo. Señor. Te amo. Porque tú me enseñaste el amor. Nunca había amado. Señor. Estaba herido. De mi niñez. De mi juventud. Niñedad adulta. Era una miseria. Una desgracia. Padre. Lleno de oscuridad. Y de muerte. Déjate amar. Aquí hay gente. Que se está resistiendo. Hay gente. Que se está resistiendo. Suéltate hermano y hermana. Diga el álbum. Expresa de tu amor. Vamos a lavar sus pies. Con nuestras lágrimas. Como María Magdalena. Sato todos los demonios. Que yo traía adentro. Porque me recogiste. Señor. Jajaja. Sato todos los demonios. Todavía tu es la señora. Todavía tu es la señora. Todavía tu es la señora. Todo lo que recogiste. La belleza la ha muerto. Todavía tu es la señora. suéltalo 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 dígame, dígame, gríteme ¡Toma! ¡Toma! ¡Papá! ¡Papá! ¡Eleve el pan hacia el cielo y luego lo va a digerir! ¡Cómalo, pero muévalo con su boca! porque él volvía un fuego. Muédalo. Coma. Mieralo. Cierren todos sus ojitos, por favor. Viene la parte más importante. El vino. La sangre. La tomamos. Ahora la copa. Elevela poquito al cielo. Beba. El memoria. Memoria, beba. La sangre. Ahí está. Ay, qué heredita. No lo sabía de mí. Hájala a tu lado la copa. Tome dos minutos. Que nada le estorbe. Suavemente. Oiga lo que dice ese coro. 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 Mi conciencia es limpio, con la gracia de la cruz y libertad con cruz. Los siglos de los siglos, el cordero y el abanen, los heridos míos, los heridos míos, los heridos míos. Los siglos de los siglos, al poblero alabaré. Todos los redimidos, tu control, la cruz y el abanen. De millares, de millares, al cordero alabaré. Y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Y por los siglos de los siglos, el cordero alabaré. Con ojos redimidos, tu control, la cruz y el abanen. Y con ojos redimidos, tu control, la cruz y el abanen. Muchas gracias, Jesús. Una vez más, al sacrificio supremo, démosle una ofrenda. La cruz y el abanen.